Es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. Es fruto del mestizaje entre las tradiciones europeas y americanas. El mariachi, organización musical que identifica actualmente a México, es una forma de expresión artística que unifica a través de sus sonidos el país y sus habitantes. Las emociones y sentimientos que se muestran en una serenata o fiesta popular está presente en todos los eventos sociales. Hoy les vamos a ofrecer un popurrí titulado Homenaje a México. 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 Homenaje a México.